La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid dirigió el pasado mes de abril un escrito sobre la situación de ocho cocinas fantasma, o dark kitchen, al alcalde de la ciudad, a usted como delegado de desarrollo urbano, al del área de medioambiente y movilidad y a la gerente de agencia de actividades, en el que, perfectamente documentado, se le acababa solicitando inspecciones y la puesta al día de la normativa urbanística y medioambiental del Ayuntamiento de Madrid. La contestación la da la agencia de actividades con escritos sin firma y sin datar. Ante todo, transparencia, señores del Partido Popular y Ciudadanos. Siendo este el comienzo de sus despropósitos y de sus vergüenzas con este asunto, si no es por la FRAN, le vuelvo a recordar que si no es por la FRAN, los vecinos y mi grupo, ustedes no se mueven ante un problema que, con su relajación en el control de los medios de intervención, han creado, mantenido y alimentado a ustedes. Y ahora es una realidad que les ha estallado en las manos. Se está omitiendo el cumplimiento de la normativa urbanística, medioambiental, acústica, de gestión de residuos en este tipo de actividad. Y todo ello por su afán de flexibilización para dar rienda suelta a la actividad económica, sumando expedientes resueltos, como ya le dije la otra vez, aunque ello conlleve perjuicios para la ciudadanía. Mire, no revisan de forma estricta el cumplimiento de la normativa. No sean soberbios ni traten de engañar a la ciudadanía madrileña ni, desde luego, a este grupo municipal, que, desde luego, ya peina canas, y no como ustedes, señores de Ciudadanos, que de su mala gestión ya han tomado cuenta la población en las urnas. Indíqueme por qué no entra nunca a valorar la exigencia de promotor con respecto a la gestión de residuos de cumplir con la ordenanza que lo define como gran productor de residuos. Mientras tanto, permite, mirando siempre hacia otro lado, que estos residuos generen efectos secundarios nocivos en la vía pública y en el servicio público de recogida, cuando pueden evitarlos. O por qué omiten el cumplimiento de la normativa, tanto estatal como municipal, de la gestión de ruido. Solo por eso debería haber sido más que suficiente para evitar su apertura al lado de un colegio, como el de Algazuela. Yo, desde luego, no dormiría tranquilo, señor Fuentes. Expresamente, no hay ninguna normativa que imponga la proyección de instalar ningún uso junto a un colegio, pero para eso tenemos la agencia de actividades, precisamente con el objetivo de evitar esas afecciones al entorno, colindantes, exigir al ayuntamiento el cumplimiento de la ley y verificando todos los extremos de la normativa, o haber dado trámite de audiencia a los colindantes antes de resolver. Por supuesto, dando cumplimiento a la Ley 39 barra 2012, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así y solo así la respuesta vecinal hubiera sido otra. Mire, ustedes el trilerismo interpretativo es su fuerte. Ustedes saben igual que yo respecto a la movilidad que aludir al articulado de las normativas urbanísticas para centrarse en la exigencia literal del informe es una burda forma de evitar dar una respuesta y solución a los problemas. Porque los informes sectoriales son perceptivos en algunos casos, pero siempre son protestativos. Y cualquier órgano de gestor está legitimado para pedir a otro órgano informes sobre materias de su competencia si tiene la sospecha de que pueda haber afecciones de algún tipo. Y es un ejercicio de prudencia que ustedes no la están llevando a cabo. Mire, nosotros estamos de acuerdo con la actividad económica, pero desde luego regulada, y con una normativa adaptada y protegiendo todos los intereses, especialmente la de los más vulnerables. Y desde luego ustedes que presentaron ayer el avance del avance de lo que puede ser la modificación de las normas urbanísticas, lo único que pretenden, y se lo digo resumidamente, salvo que cuando nos den el avance veamos o leamos otra cosa, ustedes lo que pretenden es sustituir instrumentos de planeamiento por otro tipo de instrumentos más largos.